Música Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria Me sorprendió con su pregunta, con el alma y la garganta, le dije así Flor de barrio, hermanito, patria, son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol, que nos habla de cueva Como el cariño que aguardas, después de muerta abuela Patria, son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio, que suelta esa morena De lo que lleva en el alma, todo aquel cuando se aleja Son los martires que gritan, bandera, 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 bandera No memoriza elecciones, de dictaduras o encierros La patria no la define, los que suprimen a un pueblo La patria es un sentimiento, en la mirada de un viejo Sol de eterno, sol de eterno, sol de eterno, primavera, risa de hermanita nueva Te contesto, hermanito, patria, son tantas cosas bellas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.